Recientemente se dio a conocer que al parecer Doña Silvia Pinal sí tiene demencia senil por estos aparentes contratiempos También se ha mencionado que su familia ya quiere hacer cambios en su testamento Aprovechando que la primera actriz en serio no está viviendo sus mejores momentos Por todo lo que le está sucediendo Se dice que sus herederos ya se pusieron a chambear En este momento debemos de decir que sí son varios millones de dólares los que están en juego Recientemente se dio a conocer que Doña Silvia Pinal Al momento de ingresar al hospital dio positivo a la enfermedad mundial Después de haber permanecido unos días internada Tras su salida del nosocomio su salud mental no se encontraba del todo bien Fue su propia hija la rockera Alejandra Guzmán Quien confirmó los rumores A través de una entrevista Alejandra declaró que su madre Silvia Pinal Sí tiene demencia senil Al momento de dar tremenda declaración Rápidamente su hija Silvia Pinal salió a aclararlo todo Ella mencionó que su madre únicamente estaba teniendo unos cuantos momentos de olvido Pero que esto no se debía a una demencia senil Mientras Alejandra y Silvia están diciendo que sí, que no, que no es cierto, que sí es cierto El que se puso las pilas fue Luis Enrique Guzmán De acuerdo a fuentes cercanas de la familia Luis Enrique es el administrador principal de los bienes de Doña Silvia Con esto podemos entender que él tiene todo el poder legal de hacer los cambios que quiera Se dice que todo esto inició justo en el momento en el que Silvia Pinal salió del hospital Pero aquí la gran duda es, ¿acaso Silvia Pinal está en todas sus facultades para poder hacer cambios de este tipo? Las hijas de la primera actriz salieron a decirle a medios de comunicación Que su madre en verdad no goza de las facultades mentales Para poder hacer estos cambios a su testamento Debido a que Alejandra no quiere que pasen las cosas muy malas Tal vez salió a decir que en verdad ella sí está muy mal y tiene demencia Si este diagnóstico es correcto No se podría hacer ni un solo cambio al testamento de Silvia Pinal Por su parte Silvia Pazquel tiene toda la esperanza de que su madre Doña Silvia Pinal Se recupere al 100% Y que si ella en los próximos días quiere hacer algún cambio, lo pueda hacer Mientras ambas están viendo qué onda, Luis Enrique no se ha quedado parado Y es que la situación económica en verdad está muy mal en el país Por lo que al parecer él ya está tratando de hacer estos cambios de último momento En varias ocasiones el público lo ha señalado De quererse quedar con la parte de la herencia de sus hermanas y sobrinas La cosa es que la herencia de Silvia Pinal puede ascender a los más de mil millones de pesos Entonces si hablamos con honestidad ¿A qué persona no le gustaría quedarse con todo ese dinero? O al menos que le toque un pedacito de la repartición Este fue el muro de la fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye